¡Tú no eres el padre! ¡Cállate! No me importa lo que digan, no hay nada mejor como tener las bolas calentitas. ¡Vamos, Juan! ¡Encontremos a ese hijo de perra! No sé, Fabio. ¿Qué demonios? Hola, Ian. Antoinette. ¿Quién es esa perra? Ella es tu reemplazo y es mucho mejor besando que tú. Además, sus pechos son más sensuales. ¿Y quién es ese? ¿Tu nuevo y ardiente, guapo, musculoso, sudoroso, gigantesco y masculino novio nuevo? En realidad, es tu hijo. Lo sé, ¿verdad? ¿Qué edad tiene él? Él tiene 13. ¡Luce como de 30! ¡Ey! ¡Tengo problemas con la tiroides! ¡Idiota! Perdóname, hijo. Entonces, ¿qué quieres que haga? Eh, quiero que levantes ese maldito trasero y pagues la pensión alimenticia, puto. Ok, 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 un momento aquí. Primero que todo, ningún niño de 13 años tiene barba. Y segundo... ¡Es negro! ¡Racista, hijo de puta! ¡Hizo enojar a papi! ¡Hare todo lo que quieras, cariño! ¡No seré nunca más un padre ausente! Ian es un padre genial y así será. Incluso sigue creyendo en Santa Claus. Dios te alimentará y cuentos él le era. Cuando él era niño, su mamá lo dejó caer. Viejo, ser padre es agotador. Pero, te digo algo, vale la pena. ¿Lo dices en serio? ¡Él no es tu hijo! Sí, sí lo es. Anthony y yo nos tomamos de las manos... muchas veces. ¡Oh, Dios mío! ¿No tienes idea de cómo se hacen los bebés? ¿No es así? ¡Claro que sé! Los bebés se hacen cuando un hombre conoce a una mujer y cuando ellos se aman demasiado tocan sus manos, específicamente la mano derecha. Las manos sudadas y excitadas hacen que el bebé se produzca y luego la mujer engorda y tres semanas después se saca al bebé de su ombligo. Oh, entonces me estás diciendo que eres virgen y ella te está engañando totalmente. Anthony, esta es mi familia ahora y no podrás apartarnos. ¡Sí, pi! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Siempre fue mi mano izquierda! No, yo te quiero más. Ese es mi pony. No tienes que esperar los rayos para escapar. ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca tomé tu mano derecha. Eso quiere decir que nunca te embaracé. Ok, ok. Esta fue mi idea. Anthony, Antoinette, lamento mentirles. ¿Y qué hay de mí? ¡Te cambié el puto pañal! Solo quería acercarme a ustedes porque yo soy tu padre. ¿Qué? Eso no es posible. Es posible. Porque le tomé la mano a tu madre en los ochentas. ¿Me están bromeando? No puedes embarazar a alguien con solo agarrarle su mano derecha. Mira, estoy sosteniendo la mano derecha de Stevie y nadie se está embarazando. ¡Nuestro bebé será tan lindo! ¡Cierra la puta boca, Stevie! Anthony es el mejor papá del mundo. Él me la agarra y tendremos una niña bebé. ¡Cierra la puta boca, Stevie! Para ver bloopers y dos escenas que no aparecieron en el video... ¡Oh! ¿Estás usando esa maldita canción para afeitarte? Eres un puto genio, viejo. ¡Haz clic abajo en la descripción! ¿Quieres un unicornio también? Sí, unicornio. Sí, un unicornio. ¡Gracias por suscribirse! No, 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 no. Vamos a cantar más con esa voz. No, no cantaremos. Pero yo quiero cantar. ¿Por qué te gustan las canciones? Sí, me gustan las canciones. ¿Por qué no puedo cantar? Porque yo no quiero. Me gusta mi voz. No, a mí tu voz no me gusta. Y no me digas que esto fue lo que dijiste anoche. Está bien, pero ¿sabes a quién hice cantar anoche? ¿A quién? Dime. ¡A tu madre, puto! ¡Hijo de puta, ven para acá! Yeah, I don't get why people find it so weird when a guy loves a stuffed animal. So I like to get naked and lather myself in baby oil then take my teddy bear and hump it into submission until I fall asleep. Who cares, right? ¿Right? Right. Ugh. Ow.